Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenidos a estas reflexiones. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Suenan un poco duras esas palabras, pero fueron palabras de Cristo. Están registradas en Mateo capítulo 15, versículos 26 y 27. ¿Qué quiso el Señor decir con estas palabras? Escúcheme, es una historia un poco extraña. Y es el encuentro de Jesús con una mujer sinofericia. Cristo, el amante salvador de la humanidad, le dice sin demasiadas ceremonias a una pobre y pagana y desesperada mujer que ella y su raza son, bueno, unos perros. Tenemos un problema acá con eso. O sea, hasta este momento en su ministerio, Cristo ya había entrado en contacto con los gentiles, a quienes les había bendecido de diferentes maneras. El caso más claro es el del cinturón romano. La diferencia está en que ese gentil estaba en territorio de Israel. Y esta mujer no. Y ahí es donde empiezan los detalles. Miren, el universo de los gentiles era un espacio no visitado. De hecho, en la mente de los discípulos, ese no contacto con otros era natural, era algo básico, era algo lógico para ellos. El asunto es que Cristo sale del territorio de Israel. Era el momento de demostrar a los discípulos que el evangelio es para todo el mundo, no sólo para los que se sienten escogidos por su linaje. Jesús y sus discípulos están en el norte de Israel, en la región de Tiro y Sidoga, un espacio pagano. Hoy día es el Líbano, por cierto. Allí, en Tiro y Sidón, un pueblo idólatra, hogar de la infame Jezabel, dicho sea de paso, los habitantes de esta zona eran carillosamente, carillosamente llamados perros. ¿Por quiénes? Por sus vecinos judíos, pues ellos los consideraban inmundos. Y justo allí entonces surge una mujer gritando por misericordia. ¿Cómo reconoció a Jesús? ¿Cómo se enteró de que aquel maestro itinerante era el Hijo de Dios y el Todopoderoso Señor del Universo? La Biblia no dice nada al respecto, pero los gritos fueron escuchados. Y no solamente por él, también por sus discípulos que se ofendieron con la situación. Pensaron que ella era una molestia y le pidieron al Señor Jesús que se deshiciera de ella. La pregunta es, ¿la consideraría impuros también Cristo a ella y a toda su raza? A primera vista, pareciera que sí. Ella exclama, Señor, Hijo de David, te misericordia de mí, y le hace saber que su hija es atormentada por un demonio. Al principio la ignora y la rechaza. Yo no he venido, o yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Bueno, ella no se intimida, y como que si no hubiese sido con ella, se hizo la sorda, la desentendida. Eso no le importó. Insistentemente exclama, Señor, ayúdame. ¿Hasta qué punto está una madre dispuesta a hacer algo por un hijo? No le importa sufrir humillaciones, vejámenes, que le hagan pasar el ridículo. Una madre está dispuesta a todo por sus hijos. Y ella no se iba a dejar desalentar solamente porque la habían llamado perro. Bueno, quizás estaba hasta acostumbrada a que sus vecinos judíos, que se creían mucho mejor que ellos, bueno, quizás la llamaban así todo el tiempo. Lo cierto es que esta anónima mujer, porque no dice su nombre en la Escritura, recibe un trato tan grosero como el que recibiría de cualquier judío, incluido cualquiera de sus discípulos. Cristo, sabiendo de la fe de la extranjera, aprovecha para enseñar una lección eterna a sus seguidores. ¿Cuál es la lección? La salvación es para todos. Luego viene de lo que muchos llamarían un desprecio, porque Jesús le responde, no está bien quitarle el pan a los hijos para arrojárselo a los perros. Ella podría simplemente haber recibido la ofensa y retirarse humillada. Sin embargo, ella perseveró. Llega cerca de Cristo, ya no grita, ahora implora. Los discípulos siguen allí inmutables porque piensan que esa bendición no le corresponde a ella, sencillamente porque no es digna de recibirla. Pero ella, con humildad, se acerca al Señor y le dice, Es cierto, Señor, pero también los perros comen de las bicajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús quiso enseñar a sus discípulos que la bondad y la misericordia de Dios son para todos. La actitud aparentemente hostil y descortés del Señor no aminoró la fe de esta mujer. Algo había en los ojos del Maestro diferente a cualquier hombre. Jesús, sencillamente, no podía ocultar su empatía. Era complicado esconder esa benevolencia que había en su corazón. Esa empatía del Señor hacia un alma doliente, hacia un alma desesperada. Ella vio una esperanza para su hija en los ojos de Jesús. Aunque sus oídos captaron la reprensión y posiblemente esas palabras duras. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien dar la comida de los hijos y dársela a los perros. Eso a ella no le importó. Porque aunque estaba escuchando una cosa, estaba mirando otra. Estaba mirando un rostro lleno de bondad y de benevolencia que no pudo esconder el sentimiento de simpatía por el dolor que ella estaba atravesando. Y hay cuatro elementos en este relato que yo quiero enfatizar. Primero, humildad. Es decir, reconocimiento de la propia realidad y de nuestras propias necesidades. Mire, difícilmente un orgulloso, un arrogante puede ser discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque el orgullo no se lo permite. La cananea es humilde, tiene conciencia de su realidad. Se dice que no hay mejor cocinero que el hambre. Es decir, sin deseo no hay manjar que nos satisfaga. De la misma manera, el verdadero creyente es una persona con hambre de verdad, hambre de justicia, hambre del amor de Dios, que solamente puede ser saciada cuando cumplimos con ese importante elemento. Humildad. Número dos, saber gritar. Y cuando yo digo saber gritar, no estoy hablando solamente de gritos. Es decir, saber pedir ayuda. No encerrarse en sí mismo, sino abrirse a la ayuda de los otros. El discípulo no se cree falsamente autosuficiente, sino que sabe abrirse al otro. Sabe pedir ayuda cuando la necesita, pero también sabe ayudar. Ese grito del alma que muchas veces no se conoce, que pareciera que cayese en oídos sordos, porque definitivamente nadie lo ve, es algo interno que está allí golpeando nuestra mente, golpeando nuestro corazón. Pueden ser complejos, pueden ser traumas, pueden ser situaciones difíciles con la familia, quizás contigo mismo en tu carácter, o sencillamente porque ya no soportas más la vida que estás llevando. Lo cierto es que ese clavor silencioso que hay allí en el corazón, el Señor lo escucha. Número tres, persistencia y perseverancia. Mire, ante la primera negativa, la mujer no se desespera, sino que insiste, persevera, sigue exponiendo su necesidad. Óyeme, no siempre nuestra oración es escuchada a la primera. No siempre logramos el objetivo buscado inmediatamente. No siempre logramos superar enseguida nuestras dificultades y problemas. El creyente, precisamente porque es necesitado y humilde, insiste y persevera. No se rinde nunca. Espera, espera, espera y espera, porque sabe que su clavor no está cayendo en oídos sordos, que sabe que hay un Dios que se interesa por él, que lo ama profundamente y que va a atender a su necesidad en su tiempo y a su momento. Él sencillamente persevera, confía y espera. Y número cuatro, fe y confianza. Esto es importante. Fe y confianza que rompe. ¿Rompe qué, Jorge? Rompe las normas establecidas y las tradiciones. Mire, la fe no solo mueve montañas, sino que abre fronteras impensables. La misericordia del Padre no está sujeta a fronteras geográficas, políticas, ideológicas o religiosas. No. Siempre es posible superar cualquier frontera. Siempre es posible confiar en el Dios de la vida y de la misericordia. Digan lo que digan las normas, digan lo que digan las convenciones sociales, piensen lo que piensen los demás. La misericordia del Señor se extiende mucho más allá de los conceptos o estigmas o paradigmas que puedan estar allí encadenando la mente de las personas. No, este no es digno. No, este no puede. No, es que tienes que cambiar esto primero. Uy, no, mira, es idólatra. Está como que es familia de la sinofenicia. No, Señor. La misericordia de Dios va mucho más allá. Todo lo que ella pidió fue una migaja de paga. Nada más una migaja. Aún los perros pueden comer de las migajas que caen de la mesa de su amo. Solo una migaja. Y recibió un milagro. La verdad es tan sublime y a la vez tan sencilla. Mi querido amigo, mi querida amiga, esta madre sinofericia recibió lo que deseaba porque creía que la cosa más grande que podía pedir era una cosa pequeña para Dios y confesó que no estaba pidiendo porque lo merecía, sino por la gracia de Dios. Y por esa gracia maravillosa del Señor recibió el milagro. Y su hija endemoniada quedó sada. ¿Por qué? Porque la madre se contentaba aparentemente con las sobras. Y yo quiero decirte algo. Confórmate con las sobras. ¿Cómo es la cosa, Jorge? ¿Cómo que yo me voy a conformar con las sobras? Siempre y cuando las sobras y las migajas vengan de la mesa del Creador, bienvenidas. Pidió una migaja del Creador porque sabía que las migajas de Dios son milagros para el ser humano. Así que en este día, mi querido amigo, mi querida amiga que está en cinturía, acuérdate de mí, Señor, porque aún los perros comen de las migajas que caen de tu mesa. Así que si en este momento tú que estás escuchando esta reflexión piensas que no eres digno de recibir quizás lo que Dios tenga para ti, estás equivocado. Si sientes que tal vez no eres digno de ello, olvídalo. Porque las migajas de la mesa, si es que pueden llamarse migajas, porque francamente son dones, son regalos en abundancia que Dios tiene para ti y tu familia, están disponibles allí si abres tu corazón con fe y le dices, Dios mío, aún los perros comen de las migajas que caen de tu mesa. Que Dios te bendiga grandemente.